La que llevo ya a salir a la calle y pensar que me van a atacar como lo han hecho y todo lo que le hacen a México. Me duele que un tipo como Donald Trump ofenda tanto a México, a mi país. Y utilice todas las cosas que hace para ofender a México y que el presidente y nuestras autoridades no defiendan al país. Le permitan todo esto a este cerdo, a este hombre, que somos el traspatio siempre de Estados Unidos y nos ha agarrado de puerquitos y se venga de nosotros con su muro famoso. Y que lo permitan las autoridades mexicanas y no hayan hecho nada y no hagan nada. Sí, me siento muy solo, muy desamparado. De hecho, creo que esta es una de las últimas entrevistas que voy a hacer porque... porque no quiero que le pase nada a mi familia. Don Héctor... Pero tampoco quiero que México siga así. Ya he hablado mucho, he dicho muchas cosas, enojado, con majaderías, con todo, y no ha servido de nada más que arriesgar mi vida. He tratado de hacer todo por mis hermanos que viven allá, de defenderlos, de estar con ellos, pero yo solo, solo no puedo. Don Héctor, todo ese dolor que usted expresa en este momento es el dolor de un hombre que quiere a su país y que quiere que su país salga adelante. Lo amo con toda mi alma, mi país. Me puede mucho. Sí. Me pueden mucho los campesinos, me pueden mucho nuestros indígenas. Hay una pobreza terrible en México, una desigualdad económica terrible. No se vale. No. No, no se vale. Entiendo. No se vale que el dinero que se recolectó para los damnificados lo tomen para sus... Ay, qué cosas... No puedo, no quiero hablar ya. Entiendo, don Héctor, si quiere, tranquilo. Todo esto lo sé, por haberlo hablado. Desde aquí... ...